Porque ya estoy harto de sus regañadas y de que siempre me han demostrado el mejor camino. Ya soy un hombre y de ahora en adelante haré mi vida solo. No, Danielito, tú no nos puedes abandonar. Raimunda y yo te hemos criado como el hijo que nunca tuvimos. Y que nunca tendrán. No creo que exista ningún loco que se meta con este dos, ¿no crees? ¡Usted cállese! ¡Mal hombre pecador! Por culpa de ustedes el Danielito se va de nosotras. Entonces, acuérdate, sobrino, que el que levanta la mano en contra de su familia se le seca la mano. ¿Ah, sí? Pues de todos modos ahí nos vemos, ¿eh? ¡Adiós! Lo perdimos, Raimunda. Perdimos a nuestro sobrinito, Romualda. Bueno, pero, ¿saben qué? Ya estuvo bueno, ¿eh? El espectáculo. Vámonos de aquí, viejas solteronas. La ira divina de nuestro señor los alcanzará. Ajá. Malvados. ¡Perversos! ¡Ya, fuera de ti! ¡Hijos del mal! ¡Fuera! ¡Ay, mami! ¿Compraste todo lo que te pedí? ¡Ay, pues sí, amigo, ya! Más o menos me imaginé cuál era la talla de tu hijo. Y ojalá que el número de zapatos que le compré le sirva, ¿eh? Mañana saldré a comprarle mucha, mucha ropa. Iré con él. Esto es solo una emergencia para esta noche. Lo que pasa es que no quiero seguir viendo a mi hijo vestido como un indigente. Voy a darle todo, todo lo que nunca ha tenido. ¡Ay, qué feliz se te ve, cuatita! No te puedo negar que me siento dichosa de haber recuperado a mi hijo, pero... Me duele mucho que Vanessa lo rechace. ¿Hablaste con ella? Algo. Pero luego se subió y... Y se niega a abrirme la puerta de su cuarto. ¡Ay, debe sentirse celosa! Pero mira, poco a poco irá queriendo de adeberas al Danielito. ¿Sabes también que me duele mucho, Mimi? No tener a José Andrés a mi lado. No disfrutar junto a él. La dicha de... De haber encontrado a nuestro hijo. Oye, suena le bájale el aire acondicionado, ¿no? Oye, ahora jálale, jálale, hijo. ¿Se puede? Adelante, Sandra. Estás en tu casa. ¿Vas a pasar todo el día encerrado aquí en la habitación? Sandra, siento... Siento que la vida es tan injusta. Primero me encierran por años en una cárcel siendo inocente. Y ahora cuando creí estar completamente feliz con Marisol... Ya no digas nada. Trata de olvidar. Yo te puedo ayudar. Ya nadie puede ayudarme, Sandra. José Andrés, el quedarte aquí deprimiéndote no te va a ayudar en nada. ¿Sabes qué? Te invito a cenar. No estoy un... Prohibido decir que no, señor Garces del Valle. Es que... Prohibido decir que no. ¿Vamos a brindar, José Andrés? ¿Hay algún motivo para hacerlo? Por supuesto que sí. Por nuestra amistad y por todo lo que pueda surgir después. Híjole, ma. Qué restaurante tan elegantioso, ¿eh? Sí, sí, por favor. Por favor. Vamos. Espérate, ma. ¿Qué? ¿No es aquel mi papá? ¿Y se está besando con otra mujer? Sí, sí es mi papá. Pero se está besando con otra mujer. Vámonos de aquí, Daniel. ¿Y no vamos a cenar? Vamos a ir a otra parte. Vámonos pronto, por favor. Por favor, Sandra. ¿Qué pasa, José Andrés? ¿Qué no te gusta mis besos? Nos están viendo. ¿Qué me importa que la gente nos mire? No me importa que sepan que estoy enamorada de ti. Sandra, por favor. No estoy de humor para estas cosas. Ahora solo tengo cabeza para pensar en Marisol y en mi hijo que acaba de aparecer. Entiendo. ¿Te importaría mucho si nos fuéramos ya? Te lo ruego. Está bien, José Andrés. Sandra, no me siento bien aquí, por favor. Sí. Será como tú quieras. La cuenta, por favor. Sí. Vanessa, mira qué casualidad. Iba a tu cuarto a llevarte este vaso con leche. No quiero leche ni quiero nada. De plan. ¿A poco sigues enojada por la llegada de tu hermano a esta casa? No llames mi hermano, ese muerto de hambre recogido. ¿Cómo puede mi mamá aceptar por hijo ese mongroso? Ay, Vanessa. Tienes celos, ¿verdad? Aunque te sientas celosa por tu hermano, entiéndelo. Él también tiene derecho y es tu hermano, ¿no? Ese hijo por el que tu mamá ha sufrido tanto. ¿Y por qué nunca me habló de él? Ay, bueno, prefirió esperar hasta el día que lo encontrara. Y ese día, pues, por fin llegó. Pues la verdadera hija de mamá soy yo. Y nunca voy a aceptar a ese hijo. ¡Nunca! ¡Nunca! Ay, Vanesita. Ojalá nunca llegue el día en que descubras la verdad. Ojalá nunca llegues a saber que Marisol te encontró abandonada en la calle. ¿Quién sería esa desalmada mujer que te abandonó? ¿Quién sería? Marisol. ¿Me duele tanto estar separado de ti? Se me arruinó la noche, Amparo. Se me arruinó la noche por culpa de Marisol. José Andrés no es otra cosa más que pensar en Marisol. Marisol, Marisol. No, no, todo está perdido, querida. En estos momentos José Andrés se siente más solo que nunca. Necesita mucho cariño. Bueno, ¿qué me quieres decir? Que solamente tú puedes darle a mi hijo todo ese cariño que tanto necesita ahora. ¿Te gustó la cena, hijo? Claro que sí, mamá. Y lo que más me gustó fueron las tortillas esas con cajeta. Pero nunca había comido tanto en tu aditita mi vida. Ay, pero tengo la panzata como globo. Siento que me va a explotar. ¿Cómo les fue? Bien. Mi mamá me llevó a un restaurante bonito. ¿Ah, sí? Bueno, fuimos a dos. Pero en el primer no pudimos cenar. Porque nos encontramos a mi papá, José Andrés, besándose con otra mujer. Vale, dame, santa cachucha. ¿Eso es cierto? Sí, mimi. José Andrés estaba con la licenciada Luján. Pero prefiero no hablar de eso. ¿Está lista la habitación de Daniel? Ay, Clarines, claro que sí. Bueno, pues vamos. Vamos a subir para mostrarte tu cuarto. Dale, vamos. Esta será tu habitación, Daniel. ¡Chalán! Híjole, ¿ella es para mí solo? Así es. Luego la decoramos a tu gusto. Está padrísima. La cama está re blandita, mamá. Oye, oye, pero no te subas con los zapatotes a la cama. Ay, déjalo, mimi. Daniel puede hacer lo que quiera. Me gustó un chorro mi cuarto, mamá. Toda la casa es tuya, mi amor. Todo lo que hay aquí te pertenece. Que tengas muy buenas noches, ¿sí? Bueno. Adiós, Danielita, ¿eh? Ya ves si ya dejas de brincar. Se te arregló la vida, mano. Ahora eres un riquillo. ¿Vanessa? ¿Estás despierta? Vanessa, ¿por qué estás tan rebelde? No quiero que viva en esta casa, ese andrajoso. Tu famoso hijo que acaba de aparecer de repente. Si de verdad me quieres, demuéstramelo corriendo a ese andrajoso de aquí. ¡Échalo a la calle! Tengo que demostrarte que Vanessa miente, Marisol. Dios mío, cuánta falta me haces. Cuánto te amo. Sandra. 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 Quiero ser amada por ti esta noche Si de verdad me quieres Corre de esta casa, Daniel ¡Córrelo! ¿Pero cómo puedes pedirme algo así, Vanessa? Te expliqué todo mi dolor Todo mi sufrimiento a lo largo de estos años Buscando a tu hermano ¡Ay! ¡No lo llames mi hermano! No, no lo acepto ¿Pero por qué? Porque vas a quererlo a él más que a mí ¡Ay, no, reina! Por favor, ¿cómo puedes pensar eso? A los dos los quiero por igual Los dos son mis hijos Mi reina Te ruego que Le quieras a Daniel y lo aceptes Me dolería mucho saber que lo rechazas ¡Vanessa! Hija Ahora más que nunca tenemos que estar unidas Mucho más unidas después de lo que pasó Por favor No me falles, ¿sí? Por cierto, Vanessa Hay algo que quiero preguntarte Sí, dime Hija, ¿por qué en la noche En la que José Andrés te hizo daño Tú le hiciste todo el día libre A Mimi y a todos los del servicio ¿Qué buscabas quedándote a solas Con José Andrés en la casa? Jim Yoli ¿Tú aquí? Vine a buscarte para acompañarte a la vecindad Después de la función ¿Sólo viniste a acompañarme? Yoli Yoli Yoli, yo Bueno Tú misma me dijiste que tú me quieres Pero Pero tú quieres a otra, ¿verdad? A una riquilla llamada Vanessa Sí, Yoli Me enamoré de esa chava Sin saber quién es Sin saber si volveré a verla algún día Perdóname, Yoli Ojalá me hubiera enamorado de ti No puedes mandar en tu corazón, chef Y no te preocupes por acompañarme Prefiero regresar sola Respóndeme, Vanessa ¿Qué buscabas al quedarte sola en la casa? ¿Qué haces tu mamá? ¿Un interrogatorio? ¿Acaso dudas de mí? ¿Y sabes que acaso yo propicié todo entre José Andrés y yo? No, mi amor No, no Pero es que todo La verdad, mamá, es que sí Si yo les di el día libre y la noche a todos No fue porque Tenía pensado hacer una pequeña reunión aquí en la casa Con mis compañeros de la universidad Y nunca me imaginé que José Andrés se aprovechara De nuestra soledad para Ay, mi amor No te pongas así No me hagas sentir culpable Es que esta situación es tan difícil Me tiene tan descontrolada que Yo no soy culpable de lo que pasó, mamá Yo no elegí ser la víctima de esa infamia Cálmate, 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 por favor, Vanessa, cálmate Perdóname No quise desconfiar de ti Todo va a salir bien Y tienes a mí que te quiero Y que siempre voy a apoyarte Cuando estés un poco más tranquila Vamos al médico Yo no voy a ir a ningún médico Ay, mamá Qué vergüenza No me obligues, mamá Ay, qué feo, mamá Está bien Está bien No te pongas así Haremos Solo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras Solamente eso vamos a hacer Pero ya no llores Dios mío, ¿cómo pude? ¿Por qué fui tan débil? ¿Cómo pude tener a otra mujer entre mis brazos Amando como amo a Marisol? Estaba esperando para darte las buenas noches, cuatilla Ha sido un día muy duro y lleno de emociones Estoy agotada Pero feliz de tener a tu hijo, ¿no? Sí, mimi, así es Al fin se me hizo realidad el sueño Al fin mi hijo olió a mis brazos Sí ¿Y ya hablaste con Vanessa? Está renuente aceptar a Daniel como su hermano Como parte de esta familia La pobre está Muy afectada por Bueno, por lo sucedido con José Andrés Bueno, ¿y nunca le vas a decir que no es tu verdadera hija? No, no, mimi Nunca Nunca se lo voy a decir ¿Está usted segura de lo que me ha pedido señora Garcés del Valle? Completamente, señor Ya no es necesario que busque más a mi hijo Está aquí, a mi lado ¿Pero está usted completamente convencida de que ese muchacho Daniel es en verdad su hijo? Sí Estoy completamente segura Bien, pues entonces seguiré adelante con la otra investigación, la que me encargó su esposo El crimen de la que fuera su esposa, la señora Rosana Valverde ¿Cómo te atreves a entrar así a mi recámara? Pues es que todavía no conozco bien la casa y pensé que era el cuarto de mi mamá Pues no es el cuarto de tu mamá Es mi recámara y te prohíbo que vuelvas a entrar aquí Un groso Me encanta tener una hermanita tan dulce como tú, Vanessa Ay, Dios Lástima que sea mi hermanita Está re chula Sería re fácil enamorarse de ella ¿Tienes, Sandra, así que pasaste una noche maravillosa en los brazos de José Andrés? Más que maravillosa, fue espléndida, Amparo José Andrés es un gran hombre Tienes que lograr que se enamore perdidamente de ti y olvide a Marisol Voy a lograrlo, ya verás Con paciencia, pero lo voy a lograr Pero no me puedo olvidar de mi hija, Amparo No puedo, es mi hija Mi hija Yo te aconsejaría que la olvidaras, Sandra Bueno, ya sabes cómo pienso México es muy grande, te será difícil dar con ella Tú eres joven ¿Podrías tener otros hijos con José Andrés? No, nunca voy a olvidar a mi primera hija Aunque llegara a tener más hijos Yo sé, yo sé que voy a encontrar a mi hija, Amparo ¿Y qué pasará con los padres que seguramente la deben de haber criado? La apartaré de ellos Es mi hija Es solamente mi hija, Amparo Buenos días ¿Qué tal, hijo? Hola y adiós Tengo cita con el masajista Hasta luego Adiós ¿Cómo dormiste anoche? Sandra Lo que sucedió anoche fue una locura Yo no quiero parecerte un canalla Pero por favor te pido que lo olvidemos No olvidarlo Ay, José Andrés, estás loco Yo jamás podré olvidar el haber sido amada por ti ¿Qué les parece todo lo que le compré a Daniel? Uy, esta camisa está preciosa, Marisol Qué buen gusto, ¿eh? Oye, y los zapatos están súper modernos, ¿eh? Uy, cualquier galán se vería súper con esa corbata ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Por qué estás tan serio? Es que esta ropa que me compraste no me gusta, mamá Yo quería otra cosa Ay, pero si no te gusta esto Pero si es lo que usan los chavos de la high No, no, pero yo quería chamarras Pantalones de cuero Camisas de hartos colores Colores padres así, rojo, amarillo, naranjado, morado Y así Ay, muchacho, nada de eso, nada de eso Tú te tienes que empezar a vestir como todo un caballerito Oye, sí, y también tienes que cortarte ese pelo Pareces uno de esos rockeros ¿Cortarme mi pelo? No No, primero me dejo cortar la cabeza Ay, qué muchacho este Gracias, Martín Ya sabía que podía contar contigo Sí, hasta luego Mi amor, ¿sabes con quién estaba hablando? ¿Con quién, Sandra? Con el abogado Martín Salazar Le pedí que se encargara de todo lo referente a tu divorcio con Marisol Sandra, te voy a agradecer que de ahora en adelante no tomes decisiones por mí Mi divorcio es algo que decido yo Ay, mía, me hace muy feliz comprarle muchas cosas a mi hijo Darle todo, todo lo que me pide Pobre, ha vivido lleno de privaciones Ay, me gusta verte sonreír, amigocha Encontrar a mi hijo ha sido para mí un gran alivio Pero, claro, no puedo ser del todo feliz Llevo en mi vida y en mi corazón La pena de lo sucedido entre Vanessa y José Andrés Ay, oye, ¿y no sería bueno que hicieras un viaje con tus dos hijos? Sí, 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 ya lo había pensado En cuanto esté listo mi divorcio con José Andrés Me iré de viaje con Daniel y con Vanessa Mimí, ¿abres la puerta? Sí Marisol ¿Qué haces aquí, José Andrés? ¿Cómo te atreves? Quiero que sepas algo muy importante Voy a demostrarte que soy inocente de las acusaciones que tu hija me hace Y por lo tanto, no voy a darte el divorcio No pienso divorciarme de ti, Marisol Por amarte, cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte, juntaría la lluvia con el fuego Por amarte, mar y sol moriría Solo puedo besarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!